La participación la mete por la rendija del poste que defiende el portero Reséndez, un error del portero que descuida a su propio poste, pero excelente la juzga, hace pocos días Toño en este mismo escenario le propuso matrimonio a su novia, ahí en la cancha del Estadio Azulgrana y ahora marca su primer gol como atlantista.